A mi invitado se le enseñó la oración más sobrenatural en la tierra. Ahora millones de personas hacen esta oración y esto es lo que han experimentado. Oyen la voz de Dios claramente. Sus oraciones son contestadas y su intimidad con Dios es elevada. ¿Quieren que se las enseñe a ustedes? Bien, los gentiles deben provocar a los judíos a celos. Tú me provocas a celos. ¿Cómo es que una familia tiene 38 miembros en el ministerio? ¿Cómo es posible? Bueno, comenzó con un milagro, Sid. Había personas orando. Pero tuve un tío que se casó en la... Mi tía se casó con un tío que se descarrió. Creo que Dios se mueve dentro de las familias. Y su hermano trabajaba en una excavadora afuera de Austin, Texas. Y su brazo se atoró en una prensa de rocas. Y cuando sacó su brazo, su homóplato se zafó. No tenían los doctores. No tenían la medicina ni el conocimiento a principios de los 40. Así que oraron y Dios salvó su vida. Y por ese milagro, la familia entera fue impactada porque no había duda que fue Dios. Mi familia oró. Mi madre no era mujer de oración. Pero después de eso se volvió una mujer de oración. Tú me dijiste que los milagros son una evidencia de una mayor realidad. Cuando Dios hace un milagro, cualquier clase de milagro que sea, es una evidencia de una mayor realidad. Y entonces sabemos que hay algo más allá. Que existe lo sobrenatural. Un milagro resuelve el argumento. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero a los 19 no te sentías así. A los 19 tú huías de Dios. Yo era como muchos jóvenes en las familias cristianas. No tenía un compromiso con Cristo. Estaba en Tucson, Arizona. Y desperté una mañana en la casa. Y caminé por el pasillo hacia el baño. Y me miré en el espejo. Y Dios me habló y dijo, ¿para qué estás viviendo? Y en ese punto, supe que mi vida no tenía propósito. Pero Dios me dio un propósito en ese momento. Porque mi decisión fue vivir para Él. Y tenía fe en Cristo como mi Salvador en ese momento. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Para qué estás viviendo? ¿Has visto resucitar muertos? Dime sobre uno. Estaba en Inglaterra predicando en Sheffield, Inglaterra. Probablemente fue como en los días del avivamiento de Welch. El avivamiento de Welch estaba lleno. Se paraban a los lados del edificio. Y llamé a un líder de himnos. No un líder de adoración. Un líder de himnos. Esos líderes de himnos. Lo llamé para orar por él. Y cuando lo hice, un espíritu de profecía vino a mí. Y dije, vas a ministrar y serás líder de adoración de cientos y cientos de personas. Cientos de personas. Veo multitudes. Bueno, el hombre murió bajo mi mano. No, así que no deben. Era mejor que no hubiera piedras para lanzarte. Yo estaba en Inglaterra y podía ver el periódico del día siguiente. El indicador estadounidense asesina a líderes de himnos en la iglesia. Sabes que no son amables por allá en los periódicos. Pero lo que pasó es que en ese momento llamé a uno de los ancianos. De hecho, el hombre que murió bajo mi mano, Smith Wigglesworth, era el mejor amigo de su suegro. Y Smith Wigglesworth murió en el funeral de su suegro, el señor Richardson. Él murió en su funeral en Wickerfield, Inglaterra. Así que llamé a su esposa. Llamé a la esposa de C.L. Parker, que eran famosos. Y llamé a una enfermera de cirugía para que lo revisara. Lo que pasó fue que el pastor y yo nos paramos detrás del gran púlpito de madera. Agradecí tanto por ese gran púlpito. Era tan grande como un barco de guerra. Vamos, aprecié mucho no tener uno pequeño, transparente. Cierto. Y me incliné sobre su cuerpo y dije, yo dije, Paul está muerto. Y él me vio y él dijo, nadie puede vernos. Y él dijo, él era un viejo minero. Siguió, pues su tiempo acabó, amigo. En otras palabras, ella marcó su tarjeta. Él marcó su salida. Y llamamos a las damas ahí y oramos. Y yo no era un hombre de Dios de fe y poder. Era un hombre de Dios de falta de poder. En ese punto, yo en realidad dependía de Dios. En verdad, totalmente dependiente. Y oramos por él. Y Dios tocó al señor Parr. Dios lo tocó y lo resucitó a la vida. La enfermera estaba atónita porque ella lo declaró muerto. Lo llevamos y lo sentamos en una silla con respaldo que estaba pegada a la pared. Y él se sentó ahí por el resto de la reunión, justo así. Estaba totalmente, ya sabes, parecía que era como una tabla. Estaba vivo y respiraba. Pero nunca estuve tan agradecido por una oración contestada. Muy bien. Hay algo que tú enseñas y que es tan fenomenal. Y muchos creyentes viven la vida y ni siquiera se dan cuenta de que están en una batalla espiritual. Comenta sobre eso. Bueno, es algo así. Le digo a las personas, saben que están en guerra espiritual. Están exhaustos y no han trabajado. Así que, es como ahorita mismo. Vemos mucho de eso en las iglesias donde las personas, sabes, han pensado. Sus mentes están trabajando. ¿Cómo podemos resolverlos? ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, no predico a la cabeza de la gente. Predico a sus corazones. No predico a la iglesia como si fuera viuda. Le predico a la iglesia como si fuera la novia. Y lo que cambió mi vida fue ver el reino de Dios diferente. Porque donde hay un reino, debe haber un trono. Y donde hay un trono, debe haber un rey. Y donde hay un rey, habrá peticiones. Y donde hay un rey, habrá adoración. Y es exactamente lo que transformó mi vida. Cuando pude darme cuenta que Dios oye y responde oraciones. Pero fui a él como el rey de reyes, el señor de señores. No fui como mendigo, fui como su hijo. No era un huérfano, era su hijo. No estaba vencido, era victorioso. Y pienso ahora que hay tanta gente que viene a Dios como un mendigo. No tienes que venir como mendigo ni un día más. Has sido adoptado en la familia de Dios. Tengo un hijo adoptado. Y él está en mi hijo como nuestra hija natural. Y si comienzas a entender que él quiere que ores, y si las oraciones incluyen su propósito en tu vida, entonces tu vida será transformada. Y para ti orar no es aburrido, o religioso, o rutinario. ¿Qué es la oración? La oración es un diálogo. La oración es hablar con mi padre. La oración es que mi padre hable conmigo. Muy bien, estoy listo para que él imparta lo que Dios le enseñó como la oración más sencilla y sobrenatural en la tierra. Yo sé que no te irás.